Oye Rayo, ¿listo? Claro que sí, el Rayo está listo Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Vean nada más este increíble auto que vamos a estar viendo el día de hoy Aquí en Nuestro Pana Marco Bien, gusto verte otra vez Gracias Vamos a estar viendo más a detalle Les recomiendo que vayan a ver el video que subimos acá con Nuestro Pana Marco por primera ocasión Que fue un pantalla integral también, totalmente espectacular Vayan a ver ese video Y pues ya como segundo juguete acá en Nuestro Pana en el canal Tenemos este Hyundai Genesis Que solo en la carrocería se podría decir Vamos a estar viendo un poquito más a detalle de este creyendo auto Comenta un poquito Claro, es un Hyundai Genesis Y Popre tiene la verdadera magia, ¿sí? Un motor de Corvette El S3 Próximamente vamos a estar explicándolo al detalle absolutamente todo Así es gente, ya saben No olviden suscribirse y compartir para seguir viendo proyectos únicos Y comentando la cultura de la motriz aquí en el país Empezando desde su cajuela, ¿no? Tiene un alerón incrustado ya aquí mismo Pero es 100% en fibra de carbón Esto ayuda a su rendimiento quitándole el peso Y recordemos que la relación peso-potencia de un auto es muy importante Para llegar a velocidades que normalmente no se llegan con un auto Que está casi todo original, ¿no? Entonces también Nuestro Pana cuenta con un capó en fibra de carbón Que únicamente lo coloca para competencias o ese tipo de circunstancias Vean nada más Hemos levantado el capó de este gran auto Tenemos un increíble poderoso americano de Corvette Un LS3 Este motor es V8 6.2 litros Además se encuentra modificado, preparado Para tener mucha más performance Entonces, vean nada más Aquí está su intake Su filtro de alto flujo Para que en esta parte de aquí Si logran ustedes apreciar un poco Se nota la cinta térmica Que hace para mantener el calor dentro de los headers Pero pues sí, pues gente Este motor es algo increíble Anda súper bien Al momento de encenderlo Además, tú esperarías de escuchar un sonido un poco más agudo Característico de engine de Genesis Pero al momento de encenderlo Escuchas el ronroneo de un V8 americano Además, ustedes se preguntarán ¿Cómo adaptaron motor, caja Para este gran auto, no? Si ha de haber sido un trabajo Bastante arduo Bastante tedioso Pero aquí está Y ha logrado tremendo resultado Tenemos incluso su barra de estabilización Para que las torres no hagan este juego Y siga mantenido Se firme en el asfalto Pueden ver Que obviamente para poder detener Gran Bestia Se necesita unos muy buenos frenos Estos frenos son ímpagos ventilados De marca Brembo Una marca bastante reconocida En este tipo de sistemas Pues se encuentra aquí en el auto En las cuatro ruedas Obviamente necesitas frenar Los casi 600 caballos Que tiene este auto Las ruedas Con unos muy buenos frenos Nuestro amigo también nos comenta Que va a seguirle viendo ahí También que le va a ir metiendo Así que ya vamos a ver También que nos dice él Y a ustedes ¿Qué tal les parece este gran auto? No olviden Que vamos a seguir subiendo Contenido de grandes proyectos Que se encuentran aquí en la capital También próximamente en el país ¡Suscríbete al canal! Estamos en el interior De este Hyundai Genesis Con espíritu de Corvette Vean nada más Un interior también ya Un poquito modificado ¿No? Tenemos aquí el medidor De la presión del aire Cómo está ingresando el motor La temperatura del refrigerante Del auto Por este lado tenemos La presión del aceite Si continuamos por acá Caja manual De 6 velocidades Más retro Muy bien Con un estuche Bright Para darle ese toque Más especial Al auto ¿No? La palanca de cambios Es marca Trimec Entonces Sí Es de metal Súper chévere Súper chévere Para el agarre y todo Aquí En la consola central La parte del Info entretenimiento Tenemos una pantalla Que nuestro amigo Ya la ha colocado Ahí Es todo Lo que Controlas aquí Con el De la temperatura Del auto O sea Para el interior Aire frío Aire cariente Aire acondicionado Todo ese tipo De cosas Allá Rejillas de ventilación El tablero Es muy bonito Tienes una muy buena Visibilidad Aquí Tenemos medidor De RPM Vean Nada más Cuando tú lo aceleras El carro Sí Sube Aquí el volante Cuenta también Con protecciones En fibra de carbono También fibra de carbono Más fibra de carbono Y sí Es un auto Bastante cómodo ¿No? Que también Se lo puede usar Para el diario Como nos comenta Nuestro amigo Así que vamos A escucharle gente Cómo ruge Esta increíble bestia Coméntanos Cómo fue el proceso De este auto Un poquito Pues te comento Un poco Sabes que yo lo compré Ya con otro motor Sin un LS3 Al momento de la compra Surgieron algunos problemas Como todo vehículo Entonces procedimos A cambiar las piezas Importamos Está repotenciado Anteriormente fue armado Donde Manuel Manuel Salinas Cristian El anterior dueño Pues estuvo en un proceso De un año y medio Más o menos Entre ver si compraba El motor mismo Del propio Genesis O cambiarlo ¿Qué tipo de rindas maneja este momento? Nos vemos que Tiene un buen style También la suspensión Por supuesto Está puesto Unos espirales progresivos Anteriormente Estaba pensando En ponerle Una suspensión De aire Pero Se perdería Un poco más Lo que es De la adherencia Del carro La seguridad Más que todo La seguridad Claro Porque tiene bastantes caballos Como para tener Suspensión Ayer Correcto Y más que todo Utilizo solo para eventos Muy poco para diario Ya Pero o sea Si tú puedes Para diario También se puede Correcto Pero es un poco Más de Por las calles Que Lo que vemos También es Bien bajito Entonces Con el body kit Que aparte de eso Tiene Que le ha puesto acá A nuestro amigo O sea Si es un poquito Incómodo Ir por las calles Hay que saber Por donde se anda Porque Si vas por un camino Medio mal O así Ya Si se raspa El auto Ya que Es un auto bajo Pensado Para correr Para exhibirlo Porque Es muy Muy chévere Y pues Comenta Que tipo De sistema De escape Tiene Este auto Por supuesto Tiene un sistema De escape Directo Si Ya No tiene Absolutamente Nada de silenciadores Ni catalizadores Nada por el estilo Cuenta con un sistema De 4 pulgadas Ah Pasa directo De 4 pulgadas Absolutamente Y en la parte de atrás Un flare No Cuenta nada Solo la salida Solo tiene Doble salida Correcto Son Netami No las encontraba De 4 pulgadas Así que se mandó A traer Las De 4 pulgadas Ya que Aquí encuentras De 2 pulgadas Media De 3 Entonces Claro No muy comunes 4 pulgadas Si ya es un poquito Más raro Bueno pues gente Vamos a estar viendo Un poco más a detalle Este auto Vamos a irnos a probarle También un poco Para ver Cómo se desempeña Así que ya saben No olviden suscribirse Compartir Para seguir viendo Proyectos únicos Que tenemos aquí En nuestro país Adiós 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 y pues gente hasta aquí llega el gran video de esta ocasión con este increíble auto de nuestro Panamarco ya sabes mi brother, muchas gracias más bien suscribirse y compartir para seguir viendo proyectos únicos de aquí en el país y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez